la relación de gerald piqué con clara g martí ha dado mucho de qué hablar desde que ambos se mostraron al público como una pareja consolidada y es que este noviazgo viene arrastrando muchos rumores que los dejan muy mal parados ante la sociedad uno de ellos es la exorbitante cantidad de dinero que el dueño de cosmos gasta en la colegiatura de su amada una de las cosas que resonaron cuando la pareja se mostró por primera vez en público fue la diferencia de edad que existe entre llegar al piqué y clara g martí pues mientras que el dueño de cosmos tiene 37 años la española recién cumplió los 25 por lo que el empresario fue blanco de duras críticas sin embargo éste se ha hecho de oídos sordos aunque gerald piqué ya ha presumido a clara g martí como su nueva novia tras tener una dura ruptura con shakira no se sabe mucho sobre la vida de la española aunque recientemente salieron a relucir algunos detalles que han dado mucho de qué hablar como la exorbitante cantidad de dinero que el dueño de cosmos gasta en la colegiatura de su amada de acuerdo con la periodista laura lago colaboradora del programa sálvame afirmó que era el piqué estaría pagando los estudios de clara g martí quien eligió la carrera de relaciones públicas según explicó lago cuando ya era el piqué conoció a clara g martí en el bar la traviesa ubicado en barcelona españa ella le contó que estaba estudiando y el deportista le ofreció becarla por medio de su empresa cosmos global holding sl en tanto medios internacionales apuntan a que era el piqué está pagando la exorbitante cantidad de 4 mil 500 dólares anuales el primer año situación que ha provocado que el dueño de cosmos se ha inundado por críticas ya que muchos internautas mencionan que ahora hasta hace el labor de padre con su novia al pagar su colegiatura i